Tu tía en las posadas Cuando te enseñas a andar en bici Cuando te llevan al Hooters Cuando te gusta el reggaetón Cuando te gustan mayores Cuando te persigue el toro Ahí viene el toro maestra Siento que arranco la carretera Cuando te duermes en la fiesta Cuando lavas los trastes La niña lavadora ¿Cómo es el lavar ropa? Consejo del día Paga la pensión de tus hijos Cara de ver El morro boxeador Cuando pones el arbolito Pero quería nietas Cuando te roban el sonido La vida de adulto ¿Pero por qué estás enojado? Trabajé todo el día Y solo me alcanza Para unas burbujas ¿Por qué no solo imprimimos Las billetes? El paso del robot Este es El paso del robot La niña taquera Venga la señora Aquí en mi fiesta Señora ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué no ves que tú nos contrataste Para... Ah, sí, cierto Ya ves a pintar una silla Porque tengo que hacer tacos así Los dibujos de mi hijo Matías, ¿qué estás haciendo? ¿El gas? Pero te saliste de la hoja ¿Qué hiciste? Cuando te hace paro tu compa Mira, ella no tiene pareja Cuando no sabes hablar Cuando aprendes a hablar Y se dice mande Oye, Pablo ¿Qué? Mande Oye, Pablo ¿Qué? Mande Mande Oye, Pablo ¿Qué? Mande El niño Yerimua ¿Va a ser bueno para hablar Las recitaciones? Miguel, dime algo Miguel, dime algo No, Miguel, dime algo Miguel, dime algo Miguel, dime algo Sí, así es Ahora le hago Zazca Zazca Viva México Viva México ¿Y luego? ¿Quiénes? ¿Quiénes dijeron así? Los españoles Los españoles Sí, dijeron los españoles Los españoles Los baños de Liverpool Las actividades de mi escuela Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Cuando ves unas tijeras Ya, caminemos Cuando te preguntan Por una canción Quiero una canción De navidad De lucecitas Pero no sabemos cuál es A ver si ustedes Este, nos ayudan A ver cuál es ¿Cuál es? Es una que va Que es así La niña señora Que no la necesito No, a ver Dime cómo me estás diciendo ¿Por qué no me dices Este, este Las palabras Se dice Le voy a tu lugar Por favor Y ya me voy a mi lugar Así no se hace Mamá No se hace Hasta para allá Así no se hace Pero, pero no te dije así Te dijiste para allá No, pues así no se Pues así no se dice Se dice ¿Puedes ir a tu lugar? Por favor Ya me voy a mi lugar Ah, mira Pues discúlpame Tú también así Voy a querer que tú me hables así Mamá, por favor ¿Ok? Ah, pues Di las cosas Y ya me voy a mi lugar Tus hijos en las fiestas ¿Y tus hijos cómo son en las fiestas? Mis hijos Corridos chimuelos Ando con gente en la brindada Y nadie me dice nada Yo soy el que mando aquí El niño tía No, pues nos agarró la lluvia aquí en el concierto de Luis Pero no hay problema porque ahorita sale el sol Hay muchas carrillas, hombre Ríanse, hombre Un rato Mira, ya se fue la lluvia Ahorita va a salir el sol No hay problema De pronto Cuando te roban el sonido Cuando te dejan con tu papá Cuando te gusta el aguacate Cuando te mandan a la tienda ¿Cuánto costan? ¿Cuánto? ¿Tú tienes dinero? ¿Por qué? Para las cosas Tiene condones de gancho Cuando no hiciste tu carta No pedimos nada Yo les dije Escriban las cartas Sí, pero tú nunca las dijiste ¿Por qué? Porque tú nunca las dijiste ¿Cuál era? ¿Por qué? Si Santa Claus viene hasta en diciembre Estamos en noviembre En diciembre pasa Santa Claus por las cartas No en noviembre Los regalos de mi mamá El niño señor Cuando regañas a tu tío Mira, al igual Vas a venir corriendo Y me vas a decir Tío Unas hamburguesitas Del McDonald's ¿O qué? Y luego ya Yo te doy un pedazo de hamburguesa Tío, pero eso Ya lo grabó Carlitos Cuando te ventes algo nuevo Me hablas Cuando te atrapan Nunca me van a atrapar estos P*** Valiendo verro Cuando descuidas la bocina Las maestras de mi escuela Cuando se te olvida la tarea Cuando sales con tu compita El robo perfecto Mi primera chamba Cuando tienes dos años ¿Tenés frío? Sí ¿Sí? ¿Cuánto años tenés vos? Dos ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¡Nale, tonta! ¿Cómo te llamás vos? Miquela ¿Miquela? Sí ¿En serio? Sí ¿Sabés contar hasta diez? Uno Uno Sí Uno Dos Cuando vas al Seven Raza Hay un niño que se me está quedando Viendo aquí en el Seven No entiendo qué rollo No sé por qué De la nada Si los morrillos Se quedan viendo Ay, güey ¿Me compras estas papas? Ah, eres tú, güey ¿Me compras estas papas? ¿Ahorita? No, hoy de noche ¿Qué te pasa? O si no, le diré a tu mamá Que ayer No fuiste al gym Fuiste con tus amigos Cuando aprendes a hablar Ve y róbate una tortilla de allá Y me la traes Córrele Si, la patina A, no me pare ¿Viste? Tenía que ver gra Gracias por ver dame, 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 gracias, adiós, ya te puedo decir, gracias por la tortilla los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la